El valor de la palabra dada ha desaparecido en la política española. Y quien dijo que nunca pactaría con Vox con Bildu, lo hace. Y quien dijo que nunca pactaría con Vox con Bildu, y quien dijo que nunca pactaría con Vox con Bildu, quien dijo que no pactaría con Bildu cinco, quince veces, lo hace. España organizó su diversidad alejándose, tanto del centralismo como de unos nacionalismos que nos llevan hacia la Edad Media o hacia un horizonte similar al de los Balcanes. Como le preguntaba a mi compañera Amanda, hoy Núñez Feijó ha dicho que los nacionalismos, que los partidos nacionalistas, nos quieren llevar a la Edad Media y a un horizonte similar al de los Balcanes. Sé que usted ha dicho que no ha escuchado la entrevista, pero dado que estas son las palabras textuales que ha utilizado Núñez Feijó, yo quería preguntarle si no hay algo incoherente con este tono que ha utilizado hoy el presidente de su partido y el que utilizaba hace solo unas semanas. Esteban González Pons, cuando en agosto, en mitad, en el contexto de las negociaciones para la investidura, calificó a Junts de un partido que, más allá de unas personas que cometieron delitos, tiene una tradición y una historia a prueba de cualquier duda, no fuera de toda duda. Y luego quería preguntarle también, ustedes pidieron explicaciones hace unas semanas sobre, al publicarse por algún medio de comunicación, una supuesta reunión de Bolaños con el señor Puigdemont. El ministro en funciones de presidencia y el ministro en funciones de exteriores se han reunido en una embajada. Una reunión que el gobierno desmintió tajantemente y que la propia embajada de Colombia, donde supuestamente había tenido lugar esta reunión, también desmintió. Y mi pregunta es si puede desmentir el Partido Popular del mismo modo, de manera tajante, que el señor González Pons mantuviera una reunión formal o informal con Jordi Turull, como también ha publicado algún medio de comunicación. Gracias. Y creo que los independentistas quieren dividirnos. Nos quieren dividir. Y creo que los independentistas, cuanto más lío político hay, mejor para ellos. Y creo que los independentistas consideran que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Creo que los independentistas creen que hay vascos puros y vascos impuros. Los vascos puros son quienes son independentistas. Y los impuros somos quienes no lo somos. Lo mismo sucede en Cataluña. Desconozco. La posición que ha fijado el Partido Popular y la respuesta a su pregunta ya se hizo y yo me remito a ella. Gracias. 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 Gracias.